Es el día de la boda de Jet y Booba. Estoy muy nerviosa. Por fin llegó el gran día. Ya no tengo que esperar más. El día ha llegado. Puse algunos diamantes en mis párpados. Tenía brillo dorado, como colmenas en el cabello. No sé qué parecía. Estoy ansioso de verte, Jet. Te amo. También te amo. Adiós. Él me encanta. Al otro lado de la ciudad, Booba también se está vistiendo para impresionar a su novia y así poder disfrutar su última noche como hombre libre. Date vuelta para ver tu chaqueta. Y mandó a hacer un smoking especial para la ocasión. Es el mejor smoking que he visto. La razón por la que quería el caballo y la herradura es porque es parte de mi cultura. ¿Puedes arreglar el cuello? Este smoking es increíble. Cualquier hombre románical se sentiría orgulloso de usarlo. Hombre románical. Estoy entusiasmado. Estoy nervioso. No sé cómo va a salir todo. Creo que este será un buen día. Vámonos a mi boda. Me veo increíble, ¿o no? Tal vez Booba se vistió para impresionar a su novia, pero en otro hotel, Angie se está vistiendo para acabar con ellos. ¿Cómo me veo? Te ves hermosa. Es la mañana de la boda. Y no voy a dejar que se realice. No me agrada a Booba. Porque tendrá que pasar un tiempo en la cárcel. Cualquier madre en mi lugar haría lo mismo. Estoy segura de eso. Porque nadie quiere que su hija se case con un delincuente. Por supuesto que no. Pero son dos adultos. ¿Qué puedes hacer? No hay mucho que puedas hacer. Bueno, ya verás. Ya verás lo que voy a hacer. Me voy a meter a ese lugar a como de lugar. Eso es lo que va a pasar. Porque así les arruinaré la boda. Pero piensa esto. ¿Qué pasa si haces todo eso y se casan igual? Bueno, al menos podré decir que lo intenté. Así que cuidado, Booba, porque aquí viene mamá. El huracán Angie va a acabar con él. Esto tiene que funcionar. Estoy contigo. Vamos. Voy por ella y voy por él. Voy a recuperar a mi hija hoy. Jet está feliz y no sabe nada sobre los planes de su mamá Angie. Mientras tanto, se pone la obra maestra de Sondracelli. Es broma. Arruinaré mi peinado. Voy a empezar a caminar y entonces me seguirá la cola. Creo que eso es lo mejor. ¡Oh, oh! Dificultades técnicas. Tratar de caminar desde la habitación al auto fue una batalla. Oye, ya estoy cansada. No sé cómo voy a caminar hacia el altar. ¡Esto no está funcionando! No tengo idea cómo meter este vestido al auto. No puede ser. ¿En serio? Pero tengo que lograrlo. No se puede quedar en el hotel. Ni siquiera puedo levantar los pies. Ya ni siquiera puedo verte. Creo que ya está todo. Me duelen los pies. Jet es una mujer única. La amo con mi vida. No puedo imaginar mi vida con alguien que no sea ella. Estoy ansioso de ser su esposo. Movámonos. Amo a ese hombre hasta la luna y más allá. Es todo lo que siempre quise. Hacia adelante, niñas. Cuando la vi entrar por esa puerta, quedé absolutamente sorprendido. Se veía hermosa. Incluso hizo que se me cayera una lágrima. Pareces Rapunzel. Te ves preciosa, Jet. Gracias. Bien, ahora mírense. Cuando lo vi por primera vez, pensé, él será mío para siempre. Nos hemos reunido hoy para celebrar el matrimonio de Bubba y Jet. Estas son las manos de su mejor amigo, joven, fuerte y lleno de amor por ti. Estamos celebrando el día de su boda, el día que prometen amarse hoy, mañana y siempre. Sé que me enamoré de ti desde la primera vez que te vi. Te amo con mi vida. Te amo con todo mi corazón. Quiero que seas mi esposa para siempre. Te amo. También te amo. Aún no podemos hacer eso. Supe desde el primer minuto que te amaba y dije que ibas a ser mío para siempre. Y estoy ansiosa por pasar el resto de mi vida contigo. Desde el momento en que te escogí, supe que ibas a ser mi hombre de chocolate. Apenas te vi y supe que íbamos a estar juntos para... ¡Esperen! ¡Deténgan esta boda! ¡No quiero que se realice! ¿Qué mierda está haciendo aquí? ¡Deténganse! ¡No quiero que mi hija se case con esta mierda! ¡Así que paren! ¡Champa está esperando afuera! ¡Así que paren esta mierda! ¡Quiero que te vayas a casa conmigo! ¡Champa está afuera! ¡No te vayas con él! ¡Lárgate! ¡No te atrevas! ¡Vamos, sal de aquí! ¡Fuera! ¡No me voy a ir! ¡Sáquenla! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? ¿Dónde mi hija está? ¿Ah? Eres un vago de mi hija. ¿Dónde está ese vago? Mi hija no se casará contigo. ¿Dónde está ese vago? Mi hija. ¡Aléjate de mí, Angie! ¡Aléjate de mí! ¡No va a casarse contigo, mi hija! Eres una mierda horrible. No vas a casarte con mi hija. No lo voy a permitir bajo ninguna circunstancia. ¡Puera! ¡Sal de aquí con tu mierda de caballo en la chaqueta! ¡Eres un vago! ¡No sirves para nada! ¡Los gitanos! ¡Yo no sirvo para nada! ¡Él es un soplón! ¡Les haría eso a sus propios hijos! ¡Les haría eso a sus propios hijos! ¡Les haría eso a sus propios hijos! ¡Saca tus pu** manos de mi hija! ¡Vete a la mierda! ¡Ella no va a escucharte! ¡Yo me voy a casar aunque tú no quieras! ¡Lo voy a hacer igual! ¡Mejor entra, Jet! ¡Boda de mierda! ¡Vamos! ¡Nos vemos después, mierda! ¡Entra, Richie! ¡No vales nada! ¡No voy a escuchar! ¡Vete a la mierda! ¡No me digas que hacer! ¡Ya déjanos en paz! ¡No me digas que a mí aquí! ¡Ya déjate! ¡No voy a dejar que te casen con esa pu**! ¡Sácala de aquí! ¡Por ningún motivo! ¡Saca esa mierda de aquí! ¡No voy a permitir que se casen! ¡También tengo una mamá! ¡Eres una mierda! ¡También tengo una mamá! ¡No te metas conmigo! ¡También tengo una mamá! ¡Cuándo se trata de mis hijos! ¡También tengo una mamá! ¡Vuelve a tu mamá! ¡Trae a tu mamá! ¡También tengo una mamá! ¡Voy a matarlo! ¡Sáquenla! ¡Mírenla! ¡Mírenla! ¡Se cae como una ebria! ¡Mírenla! ¡Tu mamá es una prostituta drogadicta! ¡Tráela! ¡Tráela, mierda! Mamá, estoy hablando en serio. ¡Vete de aquí, mierda! ¡Estás actuando como una estúpida! ¡Saca tu mano de mi cara! Mamá, por favor. Tú quisiste eso, así que vete. ¿No es lo que querías? ¡Ahora vete! ¡Ya hiciste tu escena! ¡Ahora vete! ¡Me conseguiste lo que querías! ¿Estás contenta, mamá? ¡Eso es lo que voy a hacer! ¡Eso es lo que voy a hacer! ¡En serio me estás haciendo enojar! ¡Cállate! ¡No pongas tu pu** mano en la cara de tu madre! ¡Te voy a matar, mierda! ¡Ya lo vas a ver! ¡Sáquenla de aquí! ¡Rápido, por favor! ¡Es una pu**! ¡Mi hija es una maldita pu**! ¿Está bien? Sí, estoy bien. ¡Suba al auto! ¡Mi hija merece algo mucho mejor! No voy a permitir por ningún motivo que mi mamá arruine mi boda. Voy a regresar a mi boda y voy a disfrutarla. Este es un día muy especial y haré que sea el mejor día de mi vida, con o sin ella. ¿Buba? ¿Buba? Este anillo... Este anillo... Es un símbolo de mi amor. Es un símbolo de mi amor. ¿Con esto? ¿Con esto? Tomo un pedazo de mi corazón. Tomo un pedazo de mi corazón. Y lo deposito en el tuyo. Y lo deposito en el tuyo. Ahora los declaro marido y mujer. ¡Uuuu! Te amo. Y cuando dijeron, les presento al señor y a la señora Cooper, sentí una felicidad muy grande. Pensé, no puede ser, ya puedo respirar, esto se acabó, está hecho. Estoy muy feliz ahora. Logramos que esta boda se llevara a cabo. Ahora estoy listo para regresar y empezar esta fiesta de una vez por todas. ¡Hermana, despierta! ¡Es el día de tu boda! ¡El día de tu boda! Es el día de mi boda. Tengo el consentimiento de mi mamá, tengo a mi novio y tengo mi perfecto vestido gitano. Nada puede salir mal. Quiero extensiones de cabello. De acuerdo. Y cuando las pongas, me gustaría rizos grandes. De acuerdo. A estilo antiguo. ¿Como rizos de Victoria en la parte de arriba? Está bien. ¡Llegó el vestido! ¡Sí! No puede ser porque vienen cajas tan grandes. Tú sabes por qué. Lexi tiene mi consentimiento para casarse con Kenny. Sé que ha habido muchos problemas en torno a esta boda, pero estoy ansiosa de ver a mi hija como una novia gitana. ¿Está más grande? No sé cómo me pondré los zapatos. Yo tampoco, no lo pensamos. Alguien tendrá que agacharse para ponérmelos. No puedo creer que estoy pasando por todo esto por un gorger. Me encanta. Gracias. Tu rama. Estoy lista. Al otro lado de la ciudad, el novio Kenny está completamente listo para su gran día. No puedo creer que de verdad me voy a casar. No podría estar más entusiasmado por eso. Pero hay una invitada no permitida. Es todo blanco y negro. Me encanta. Hola, mamá. Ay, hijo. Muchas gracias por venir. ¿Cómo está mi bebé? Estoy bien, mamá. Solo un poco nervioso. Marian me pidió específicamente que renunciara a mi familia, pero no puedo. No puedo hacer algo como eso. Mamá, ¿por qué lloras? Porque eres mi bebé y estoy muy feliz. No sé qué es un gitano, pero a la mierda. No lo sé. Son ladrones, videntes, como sea. Circenses, no me importa. Los aceptaré en mi familia. Sí, como sea, pero él no va a renunciar a su familia. Punto. Fin de la historia. Si ella quiere pelear, pelearemos. La novia gitana Lexi llegó al lugar de su boda. A pesar de que Marian le pidió a Kenny que renunciara a su familia Gorgier para casarse con Lexi, la mamá de Kenny asistió de todas formas a la boda. Él no va a renunciar a su familia. Punto. Fin de la historia. Si ella quiere pelear, pelearemos. Pero Marian no tiene idea del engaño de Kenny. ¡Sí! 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 Me sorprendí al ver a Lexi porque se veía deslumbrante. Quedé impresionado. Su cabello, su maquillaje, su vestido, todo era perfecto. ¡Te ves bien! ¡Increíble! Es la primera vez que veo a Kenny en el día de nuestra boda y se ve muy lindo. Estoy muy feliz. Te ves muy hermosa. Gracias. Queridos hermanos, estamos reunidos aquí en este maravilloso día para presenciar la unión de Lexi y Kenny en santo matrimonio. Este es un día de mucha celebración y reverencia. De pronto, vi a una mujer que sabía que era la mamá de Kenny. Sé que es ella porque puedo detectar a un gorger a kilómetro de distancia. El olor a gorger le sale por los poros. En cambio, nosotros tenemos buen olor. Los gorgers apestan. Sé que no son buenos. Son siempre malas noticias. Creo que la mamá de Kenny está por allá. ¿A dónde? Justo allá. Bueno, creo que es ella. Kevin me dijo que iba a negar a su familia, pero fue una rotunda mentira. ¿Hay alguien presente que tenga motivos para creer que esta pareja no deba unirse en matrimonio? Yo me opongo. No puede ser. Mentiste. Tu maldita familia gorger está aquí. ¿Qué? Sienta a tu puta chico ahora. No, no me vengas a decirte nada. Te dije una cosa. Márgate. Para, para, para. Ya para. Por eso, este gorger es un puto mentiroso. No consiento esto. Esto no va a pasar. Esto no va a pasar. Esto no va a pasar. ¿Esto no va a pasar? ¿Esto no va a pasar? ¿Esto no va a pasar? Él prometió que se convertiría y que les daría la puta espalda. ¿Acaso no dijiste eso? ¿Acaso no dijiste que no vendrían? Pero los dejaste venir, ¿cierto? Pero estamos aquí. Los gorgers son mentirosos. Debí haberlos sabido. Los gorgers son mentirosos. Ahí tienes, sobrina. Te voy a negar. Y dejarás de ser parte de mi sangre. Me importa una mierda. Lo amo. Solo esto me importa. Así se habla. Si quieres negarme, hazlo. No me importa. Vete a la mierda. Vámonos, hijo. Fuera de aquí. Adiós. Adiós. De casa rodante. Hasta nunca. No te vayas a golpear con la puerta al salir. Vete, que te golpee. ¿Pueden parar? Denme un minuto. Por favor, paren. ¿Estás bien? Dejen de grabármelo. Digo en serio. Mamá. Mamá. Si Lexi quiere estar con ese gorger, entonces que lo haga. Que así sea. Yo ya no tengo nada más que ver con ella. ¿Estás bien? No lo sé. No puedo creer que hiciera eso. Nunca me había enfrentado a mi mamá de esa manera. Pero no puedo perder al hombre que amo. Amo a Kenny, y voy a estar con él sin importar nada. Aunque tenga que dejar a mi mamá y a los gitanos. ¿Podemos continuar? Y a los ojos de Dios, Lexi, ¿aceptas a Kenny como tu legítimo esposo? Acepto. Kenny, ¿aceptas a Lexi como tu legítima esposa? Acepto. Por el poder que Dios y el Estado de Carolina del Norte me han otorgado, los declaro marido y mujer. Kenny, para sellar esta unión, puedes besar a tu novia. ¡Sí! Es un placer para mí presentarles a Kenny y a Lexi. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Mastel! 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 No quiero mancharme, así que es solo una mascada. ¡Mastel! 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 Iré intentando reconciliarme con mi mamá. Encontraré la forma para que lo acepte. ¡No! Aunque mi boda tuvo muchos problemas, estoy feliz de haber tenido una gran boda gitana y de casarme con Kenny. Fue la mejor sensación del mundo. Nunca había estado tan feliz. Tengo en el ojo. A pesar de toda esa conmoción, pudimos casarnos con Lexi. Sí. ¡El beso! ¡El beso! ¡Suscríbete al canal!